Tras el trágico fallecimiento de dos jóvenes estudiantes de primer semestre del plantel Cobash Tijuana en La Morita, dijeron sentirse consternados y sorprendidos alumnos del plantel. De acuerdo a uno de los estudiantes, el conductor atropelló a por lo menos cuatro personas, una mujer y una joven que resultaron heridas, en tanto que las estudiantes del Cobash fallecieron. Fue un accidente muy feo y que más que nada que la gente tiene que tener consideración sobre el puente. Yo sé que también surgen conflictos sobre los asaltantes. Pues precisamente el acceso, porque finalmente esa es una carretera de alta velocidad y entonces el puente está precisamente para que lo crucen, pero el puente está un poquito alejado de lo que realmente, por ejemplo, la parada está aquí y el puente está allá. Entonces, si aquí baja la gente, ¿qué se va a pasar por ahí? Y como tiene libre acceso, se pasa. En realidad el puente casi no lo usa. Y con los que lo usan, dicen que los asaltan. La noticia, dijeron, fue prácticamente inmediata, pues los hechos se dieron cerca de la hora de entrada del turno matutino, cuando muchos de los alumnos acababan de bajar del transporte. Otros testimonios indican que una de las jóvenes murió al instante, en tanto que otra quedó viva, pero no pudo levantarse y fue arrematada por un auto que venía tras el que provocó el percance. Para Frontera.info, con información de Laura Durán e imágenes de Margarito Martínez y Sergio Ortiz. ¡Gracias!